Traigo mi abrazo cordial, de criollo nomás mi estampa, con aromas de la pampa, de médanos, arroyo y sal. Un buenas noches cordial a todos les dejaré, con el alma cantaré, ya que Dios acá me puso. Soy Mateo Villasuzos, el payador de Carué. Yo vengo desde Carué, donde las aguas me curan, donde los vientos apuran, en donde yo me crié. Y con mis padres viajé, al campo por gran fortuna, siendo chico fue mi cuna, en sus brazos me llevaron, así fue que me criaron, al resplandor de la luna. Yo hace mucho que pensaba, con sembrar este jardín, en un mismo paladín, con flores me acorralaba. Y en ese instante cantaba, para probar con rigor, mi sueño es ser payador, que brota y que no me acecha, porque sueño una cosecha, para que salga mejor. Y así fue que coseché, la amistad en semejanza, para compartir me alcanza, las flores que yo planté. Florecieron, les canté, con todo mi corazón, porque tengo esta emoción, para que tengan presente, de cantar para mi gente, en la rueda de un fogón. Yo voy y voy a seguir, buscando en este futuro, porque yo me lo aseguro, si siembro hacia el porvenir. No busco con discutir, sigo y sigo este camino, y hallándole otro destino, de lucha con sacrificio, pa' mantener este oficio, orgullo es ser argentino. En mi corazón que llevo, a mi pago en todas partes, sueño buscar este arte, sueño buscar si me atrevo. Por eso es que me conmuevo, para ponerme a cantar, sueño con algún lugar, acortando la fragancia, si me busca la distancia, y alejarme de mi hogar. Por mi pago y mi guitarra, amigos que coseché, eso fue lo que gané, si la emoción hoy me agarra, para alegrar a esta barra, de este rumbo cancionero. De mi guitarra que quiero ser el sostén de mi voz, y yo le agradezco a Dios, por alumbrarme el sendero. Para cumplir la promesa, don Erre Guerena, me vine hasta aquí, a traerle el cordero, ¿se acuerda, parcero, que le prometí? Ahí lo tiene el vallito, que con sus palabras lo supro curar, y mandinga podido, aún y vencido, poderle ganar. La dolegua me vine, pensando en hacerle pa' usted una canción, pa' que el pago supiera que cura bicheras con una oración. El vallito curao' totalmente ha quedao', y eso es gracias a usted. Pancho, si es razano, y al morirse dejó el poder de la fe. El vallito curao' totalmente ha quedao', y eso es gracias a usted. Pancho, si es razano, y al morirse dejó el poder de la fe. Ahí lo tiene el vallito, ahí lo tiene el vallito, que con sus palabras lo supo curar, y mandinga podido, aún y vencido, poderle ganar. ¿Sabe cómo lo quiero, lo cuido, y lo tengo con buena ración? Si hay tormenta con rayos, lo traigo al caballo y lo meto al galpón. El vallito curao' totalmente ha quedao', y eso es gracias a usted. Pancho, si es razano, y al morirse dejó el poder de la fe. El vallito curao' totalmente ha quedao', y eso es gracias a usted. Pancho, si es razano, y al morirse dejó el poder de la fe. ¡Muchas gracias!